Hoy estamos jugando adelante con Alejandro, con Fondo Cultura. Para nosotros es un placer trabajar con Alejandro. Estamos iniciando una colección de Cultura Mundial y Fondo. Y además hemos convenido en que buena parte de los invitados, los fondos que vienen de Argentina, que publican el curso de la Universidad, puedan tener alguna presencia en la Universidad. Hoy a la tarde tenemos una charla de Paula de Sevilla. Así que bueno, esta es una de las primeras que se nos responde. Y nos pareció muy oportuno tener una conversación más informal y amena con el profesor que tiene, que por supuesto le agradezco especialmente en el presidente. Así que bueno, empezamos María, ya sería. Bueno, yo soy María Martín Belie, soy la decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad. Noven, me quedamos 15 días en mi casa. ¡Oh, me acarizamos! Gracias. Y bueno, para hacer la charla... Yo soy Alejandro Rojas, soy investigador en términos de sociología económica. Yo estoy a la charla de San Francisco. Yo estoy a la charla de la teoría, viejo. Viejo, bien investigador y viejo. Hay jóvenes que están acá contigo. Mi nombre es Pablo Eugenio y yo también siempre estoy a trabajar de la diversión. ¿Se acuerda? Muy bien. Yo soy Alejandro de Luzon, soy antropólogo y me dedico un tiempo en temas de estructura política y la identidad social. Soy decano de actitud de los estudios sociales. Me acordaba ayer, no sé si fue en el año 82 o 83, que cuando yo empecé, tenía 14 o 15 años, tenía ganas de meterme en política y mi padre me dio varios libros y el primero que me di fue el Poder Militar. Yo me acuerdo todos, pero hay una cosa que hay.